¡Llegame un poquito, Quique! ¡Llegame un poquito! ¡Buenas! ¡Vamos, Jefe! ¡Vamos, Quique! ¡Eso es! ¡Eso es el chodón de Quique! ¡Venga, un poquito, amigos! ¡Vamos, Quique! ¡Venga, Quique! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Y sigue ahí, sigue el punto! ¡Venga! ¡Venga, Arón, vamos! ¡Venga, sal, sal ya tú! ¡Sal! ¡Venga, tú, venga! ¡Venga, sal! 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 ¡Venga, sal!